Muchas gracias Jesús, muchas gracias a Jesús y a Edgar por el recibimiento. Estoy en estado tan relajado que ya se me había olvidado que iba a dar una plática, lo cual no me pasa frecuentemente, pero ya me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, tener la oportunidad de platicar acerca de este tema de memoria. Nada más, primero les comento que este trabajo ha sido en colaboración con el doctor Rafael Morales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, quien ha hecho la programación, él construyó la mente de programación, él generó resultados, es un colaborador excelente, un científico de la computación de primera y un gran amigo hace muchos años. Entonces, ha tenido una, y también por supuesto hemos colaborado intensamente en el diseño conceptual y metodología de los experimentos. Entonces, paso ahora a dar una pequeña introducción a la plática y pues es una plática de memoria, podríamos decir así de manera muy general e intuitiva, que es un sistema funcional para guardar y distribuir el conocimiento. Es el almacén de los recuerdos, la memoria se ha estudiado desde siempre. Platón tenía una teoría de la memoria donde decía él que estaba asociada a su teoría de la metempsicosis, que era la transmutación de las almas. Entonces, cuando alguien moría, su alma se transmitía a quien la recibía, pero la información no se perdía. Entonces, se iba recabando la memoria. Y como habíamos vivido infinitos ciclos en el universo, entonces ya todas las almas sabían todo. Entonces, la memoria era recordar. Entonces, cuando estábamos en una situación en la que ya estábamos aprendiendo, realmente el mundo no está dando una pista para recordar verdaderamente todos los almas. Es una de las primeras teorías estructuradas de memoria de Platón, el diálogo del Menón, por cierto. Ahora, de manera más científica, el precedente que a mí me parece más destacado de recordar es el trabajo de Frederick Baclet, psicólogo muy importante en la primera mitad del siglo XX, en Oxford, me parece. Donde hice un estudio longitudinal de muchos años donde recolectó cómo la memoria de la gente recordaba y escribió este libro que se llama Remembering, Study on Experimental, Social Psychology, donde lo que él hacía era pedirle a darles un recuerdo a sus sujetos experimentales, les presentaba un dibujo o les contaba una historia y luego les decía, pues dime lo que recordaste inmediatamente, luego decía a la hora, dime lo que recordaste, al día siguiente, a la semana, al mes, al año, a los cinco años. Yo veo algunos sujetos que creo que incluso por más de 30 años les siguió recuperando. Y el resultado de los experimentos es que, bueno, primero que nada, siempre se recuerda a través de una pista, uno da una pista, el cue de la memoria que sirve para extraer la información. Y la memoria es un proceso de abstracción, la información que recordamos se abstrae de una manera muy profunda en la mente y cuando uno recupera la información en el momento del recuerdo, hay un proceso de reconstrucción. Y ese proceso de reconstrucción, lo interesante es que se pierdan muchos detalles de lo que uno recuerda, porque es tanta información que realmente no hay una fotografía en la mente, sino se va recordando y lo que veo con los años es que todas las cosas contingentes se perdían a los 30 años, digamos. Pero lo que se recordaba era una reconstrucción de la esencia del recuerdo, o sea, de qué se trataba. Y este recuerdo además tenía una motivación social y cultural, o sea, que toda esta reconstrucción no era nada más ese elemento informacional, sino también había este contexto. Entonces es un libro muy importante de cómo realmente es el recordar. Entonces, y la idea de recordar, pues nosotros lo que aprendemos lo tenemos en la memoria, que es donde está el informe. Ahora, un capítulo siguiente de esta historia fue el descubrimiento de Brenda Milner, que quien fuera, de hecho trabajó en el grupo de Oxford, de Butler, y después fue alumna doctoral de HEP, de las redes neuronales, y hizo este trabajo con el paciente HM de neurociencias que había tenido una caída en bicicleta cuando tenía 17 años, luego se tenía ataques epilépticos y entonces le hicieron una disección del temporal en el hipocampo para quitarle la epilepsia y quedó que este cuate perdió la memoria de este, de, no podía registrar nuevos recuerdos. Y un día, Brenda Milner hizo un experimento en que le enseñó a esta persona, a través de varios días, a dibujar una estrella a través de un espejo. Y entonces el paciente, eventualmente, aprendió, mejoró su desempeño en la tarea de dibujar la estrella, pero cuando le preguntó si se acordaba que había aprendido, él no tenía ni la más remotidad de las experiencias que había tenido. O sea, no había, no había perdido como todo lo que él, sus experiencias episodicas, todo recuerdo de todos los días que estaba trabajando. Entonces eso, Brenda Milner dijo que, pues fue una de las grandes, esta disociación fue uno de los grandes momentos inspiracionales de su vida y este, y se podía disociar al recuerdo del aprendizaje motor y el aprendizaje perceptual. Lo que dio origen a los términos de memoria perceptual y memoria perceptual, que tanto se usan que son, no son recuerdos, no son habilidades. Claro que, si estos se hubieran dicho Skinner, se acuerdan del condicionamiento operante, pues para él, lo que no existía, los recuerdos, no sé, ¿cuál es la novedad? Lo único que existe son las habilidades perceptuales y motoras y la conducta. Entonces, hay esta idea. Entonces, este trabajo de memoria, pues yo creo que hay las dos, ¿no? La memoria declarativa, que es la información que registramos, que es objeto del recuerdo y que son hechos imágenes como los experimentos de Bartlett, y la idea que se tiene intituladamente de lo que es recordar, que es opuesto a la memoria procedural, que no se registra si no se entrena. Yo no registro actos de aprender a andar en bicicleta, sino me entreno a andar en bicicleta. Entonces, hay esta visión de memoria perceptual y motoras, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y cuando hablamos de memoria asociativa, en realidad hablamos de memoria procedural, digo, de memoria declarativa. O sea, porque uno asocia una cue con un recuerdo, pero como que no es tan natural hablar de dar un cue a una habilidad perceptual, sino más bien eso es como una máquina. O sea, yo me entreno a andar en bicicleta y entonces activo un clasificador, un controlador, pero es que no asocia, sino más bien yo le doy los parámetros de entrada a la máquina para que la máquina haga una función. Entonces, la memoria asociativa, yo, cuando menos yo, lo asocio a la memoria declarativa, que es una distinción muy importante. Y una distinción que también podemos ver, porque en la memoria declarativa, los seres humanos y los animales seguramente, yo creo que tienen memoria declarativa, que yo creo que sí la tienen algunos de ellos, cuando tienen un sistema de dios suficientemente desarrollado, podemos rechazar los cues del contenido que no tenemos. Tal vez los seres humanos nada más. Si yo escucho una palabra que nunca he escuchado, sé que no la he escuchado. Si veo a una persona que no conozco, sé que no la conozco. Y esto lo hago de manera directa, sin tener que buscar. ¿Verdad? Y las redes, la memoria perceptual y la memoria motocicleta no pueden hacer eso, porque son máquinas de transferencia. Entonces, es muy importante esta habilidad, que aparte permite ser muy eficientes en la interpretación del entorno, cuando yo rechazo cues que no son relevantes para mi estilo. Ahora, esto es un poquito como es la memoria natural. Ahora, en la memoria computacional, pues de alguna manera la puedo decir la referencia, Turing, muchas cosas de computación, o sea, esto es muy general, pero, porque en la máquina de Turing, Turing introduce una memoria computacional, que es, hay dos, ¿no? Lo que está en la cinta, que son los símbolos en la cinta, que es una memoria, y también podemos decir que la tabla de transición también está en la memoria. ¿Ok? Ahora, pero lo interesante de la memoria de Turing es que lo que Turing realmente modela, el objeto de modelación es el texto. O sea, las representaciones textuales en papel, el texto escrito, el texto impreso, es lo que va en la cinta de la máquina de Turing. Y los algoritmos, lo que son, son, cómo nosotros manipulamos representaciones externas para hacer cálculos, pero antes que eso, la primera función del texto fue para comunicarnos, y después, para hacer, este, para recordar, el registro del recuerdo, el texto. Entonces, es la comunicación, el registro, y la manipulación. Pero, sobre representaciones externas, lo que hacemos con papel y lápiz, y eso es lo que Turing modeló en la máquina de Turing. ¿Ok? Que es muy diferente a lo que pasa, o yo creo, en la mente, ¿no? Realmente, porque, pues aquí, dentro de la mente, pues no sé si tenemos simbolitos caminando, lo que manipulamos para, para recordar, para comunicar, y para registrar la información. ¿Ok? Entonces, y esta idea, de, de la memoria, de la máquina de Turing, de la máquina RAM, y la máquina de Foyn Norman, y entonces, hacen uso, pues de representaciones de textos, en última instancia. Y fue una de las principales motivaciones, para el desarrollo del programa conexionista. Entonces, Rommel Hart, aquí en San Diego, en la Universidad de California, en San Diego, con el grupo del Parallel Distributed Processing Group, donde pusieron el programa, si usted lee la introducción al, al libro, ahí aparece que, es una respuesta, a las limitaciones, de la máquina de Turing, para modelar los procesos de la mente, y en particular, a la humor asociativa. Hay un énfasis, en que la máquina de Turing, ha fallado en eso, Entonces, es una de las motivaciones principales, para las redes neuronales. Y posteriormente, y de hecho, muy, en ese tiempo, Hinton, que ustedes seguramente lo conocen, por las redes neuronales profundas, que era uno de los miembros más activos, del grupo de Rommel Hart, ya en aquel entonces, tiene un capítulo, acerca de, que la diferencia, entre las representaciones conexionistas, y la de Turing, son, que la máquina de Turing, tiene representaciones locales, y las, las redes neuronales, son representaciones distribuidas. Y la diferencia, es también, que las representaciones distribuidas, la relación, entre un contenido, y la memoria, es, n to n, o sea, una célula de memoria, puede contribuir, a la representación, de varios recuerdos, y un recuerdo, puede recurrir, a neuronas, que están siendo utilizadas, para otros recuerdos, mientras que esa relación, en la máquina de Turing, es uno a uno. Donde quiere decir, que la memoria, las unidades básicas de memoria, están comprometidos, con un recuerdo, pero no se traslapan, no se combina entre sí. Ok. Entonces, salió este programa, como respuesta, a la máquina de Turing, con las representaciones distribuidas, y dentro de este programa, apareció la memoria de Hopping. Ahora, es muy importante, no toda red neuronal, es una memoria, declarativa. De hecho, muchas redes neuronales, son, son, predictores, son clasificadores, son controladores, pero no quiere decir, que tú guardes información, en la red neuronal, y la obtengas de regreso. Entonces, pueden ser, decir, que son, modelan memorias, procedurales, pero no son memorias, declarativas. Y por eso, el trabajo de John Hopping, es muy importante, en esta dimensión, porque John Hopping, cuando introdujo, su memoria, asociativa, este, en el programa, de las paradigmas, de las redes neuronales, efectivamente, esta máquina, o sea, ingresan, patrones, se registran, y esos patrones, que se registran, se pueden retribuir, después, mediante una Q. Y aquí, la memoria asociativa, se interpreta, como una función de energía, que tiene, este, muchos valles, y en cada fondo, de cada valle, hay un patrón, entonces, te das un Q, entras, entras a una ladera, bajas hasta el hoyo, hasta el fondo, y lo que encuentras ahí, es el patrón que retribuyes, entonces, hay esta condición, de que lo que se registra, se puede retribuir, y por eso, podemos decir, que la memoria de Hopping, es una memoria retráctica. Ok. Ahora, si comparamos, estas diferentes, este, formas de ver a la memoria, hay algunas sociedades, apropiadas, que son, muy importantes, me parece, que son, paradigmáticas, en la memoria, una que, si la memoria, es asociativa, si es declarativa, si es distribuida, si la reparación, la recuperación, es constructiva, o fotográfica, si tiene la capacidad, de negar, sin buscar, y aparte, la forma de procesamiento, si es paralelo, serial, etcétera. Entonces, vemos, la memoria natural, es asociativa, es declarativa, es distribuida, es constructiva, en el sentido de Bartlett, la negación, es directa, en el sentido de que, rechazamos lo que no está contenido, sin buscar, y el procesamiento, seguramente, es masivamente paralelo. Ahora, en la memoria básica, el modelo básico, de las computadoras digitales, de Turing, y von Doinman, todos ellos, o sea, es, la memoria, es RAM, RAM, de Maxos Memory, entonces, ¿es asociativa? no, se hace por una dirección, es declarativa, sí, porque es un sustrato estable, donde registramos, y podemos distribuir, pero no distribuida, es reproductiva, o sea, lo que guardamos, es lo que recuperamos, ok, entonces, es fotográfica, y esto, se pensa, a veces que es bueno, pero realmente, pues no es como funciona la memoria natural, este, y la negación es por falla, si yo quiero preguntar por algo que no está, entonces tengo que buscar, y la falla de buscar, es por lo que sé que no está, y en general, es un mecanismo de acceso serial, entonces, de alguna manera, de ahí se ve, cómo vienen sus limitaciones, de modelos de memoria, ahora, la memoria de Hopfield, ¿es asociativa? sí, ¿es declarativa? no, va a estar embebida, en la red neuronal, este, aquí, hay una discusión realmente, de qué es declarativo, no, que podemos seguir, ahora, ¿es distribuida? sí, pero, es distribuida, pero, no tanto, porque la distributividad, se refleja, al nivel algorítmico, pero no al nivel, conceptual, ok, las tan, son matrices, que están guardando los, los, de números, donde se guardan los recuerdos, y lo que, y, pues, si las matrices, son distribuidas, entonces, cualquier aplicación, que utilice matrices, en ciencias de computación, es distribuida, lo cual, pues, no es cierto, ¿no? porque, realmente, son sistemas lineales, en buena medida. Ahora, paradójicamente, la reproducción, o sea, la recuperación de información, de la memoria de Hopfield, es también por falla, perdón, la, la recuperación, es reproductiva, o sea, lo que se guarda, es lo que se recupera, y en eso, la memoria de Hopfield, y la memoria de RAM, son iguales, ok, la negación, también es por falla, hay que buscar, y si falla, en buscar, recupero, y aquí, hay una, del acceso, sería paralelo, porque, lo que estamos computando, son matrices, entonces, la medida que las sumas, y multiplicaciones de matrices, se pueden paralizar, en esa medida, esta memoria es paralela, pero no hay un paralelismo genuino, masivo, como podemos pensar, que existe en el cerebro, a menos que las redes neuronales, se implementaran directamente, en hardware, que sería, una historia diferente, entonces, la pregunta, después de esto, es, bueno, cómo hacer una memoria, que sea asociativa, que sea declarativa, que sea distribuida, que sea constructiva, que sepa decir no, y que el procesamiento, sea genuinamente paralelo, una meta, cómo hacer una memoria, donde el registro, sea una, entonces, estas preguntas, bueno, no históricamente, motivan ese trabajo, claro que esta historia, la he ido reconstruyendo, y rehaciendo, con los años, entonces, lo que les presento ahorita, no es lo que yo pensaba, hace 10 años, cuando empecé con esta investigación, este, pero, la idea básica aquí, es que el objeto de recuerdo, es una función, lo que representamos, es una función, en el sentido, básico, del término de función, y la representación, que utilizo, eso es una tabla, una tabla normal, con renglones y columnas, y una función, en esta tabla, representa un objeto, entonces, por ejemplo, tenemos aquí, el dominio está, en el eje horizontal, son los argumentos, esta función, tiene cuatro argumentos, y los valores, están en el eje vertical, los renglones, son los valores, entonces, aquí tenemos, una función en particular, que representa, a un objeto particular, que digamos, que es un palo, entonces, yo guardo la función, sé que es el palo, la recupero, otra función diferente, en ese mismo espacio, y tengo, otro palo, ese objeto, entonces, pueden pensar, que la función, es el trazo de memoria, y el sustrato de la memoria, es una regla, no una red, una regla, y el arreglo, declara t, entonces, inmediatamente, podemos ver, que la capacidad, de esta memoria, de un registro de memoria, de este tipo, es n a la m, porque es el número, de funciones, que yo puedo, expresar, en una tabla, de n columnas, n argumentos, con n reuniones, que es un número, grandísimo, claro, que la información, se va a traslapar, y de alguna manera, se va a, y tengo que ver, qué pasa con eso, entonces, la representación, distribuida, consiste, en que estas funciones, que corresponden, a los trazos de memoria, la representación distribuida, se obtiene, sobreponiendo, diferentes trazos, de diferentes memorias, entonces, por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo, las dos funciones, que representan, a los dos patos, y las sobrepongo, en la tabla, me queda, una relación, simplemente, la adición, de las dos funciones, y esto, ya es una representación, distribuida, porque las celdas, de memoria, la misma celda, puede estar comprometida, con diferentes recuerdos, y cada recuerdo, puede ser, celdas compartidas, con otros recuerdos, ok, entonces, estas, esta es la representación, simplemente, sumar, las funciones, en el sustrato, y el objeto computacional, ahora, no es una función, sino es una representación, ahora, y como es una relación, abstracta, hay cierta indeterminación, por ejemplo, yo tengo esta función, lo que está marcado, de negritas, que es la función, pero tengo dos, barcas en el background, que, que son, no sé, estoy, digamos, resaltando lo que son, ok, y representa al pato, y aquí tengo otra función, la otra función, que di explícitamente, marcada en negro, y ahora cambian el background, son las azulitas, que están atrás, entonces, yo como hago, como enfoco mi atención, sobre el objeto, y ese es el otro pato, pero ahí me quedan, otras funciones posibles, las que se produjeron, como efecto colateral, de la sobreposición, entonces, es estar representando, más de lo que yo di, y de hecho, aquí hay otra, ok, y entonces, estos objetos, son parte, digamoslo así, de la clase, pero son una productividad, de la memoria, a partir de los registros, que se dan originalmente, que es, una productividad, que yo llamo, que se debe, a la abstracción disyuntiva, ok, y aparte, esto nos da un alto grado, de indeterminación, en la memoria, porque si está esto traslapado, pues yo no sé exactamente, en qué momento, qué función, es la que representa, en qué objeto, si el objeto, fue dado explícitamente, o si forma parte, de la productividad, ok, entonces hay un alto grado, de indeterminación, y, ¿cómo medimos este grado, de indeterminación? Pues por la entropía, todo objeto indeterminado, tiene cierta entropía, y aquí, ¿cuál es la entropía? Pues es, la indeterminación promedio, de seleccionar un objeto, del codominio, para, para cada objeto, del dominio, yo tengo un objeto, es una relación, tengo el dominio, selecciono un objeto, y hay varios objetos, en el codominio, qué tan, qué tan grande, es la indeterminación, de seleccionar ese objeto, para cada una de las columnas, o dicho, de manera más general, la entropía, pues es una medida, de la indeterminación, de la representación distribuida, ok, si la representación, es completamente determinada, pues es una función, determinada, y la entropía, es cero, no hay ninguna entropía, entonces, esta es la fórmula, de la entropía básica, donde aquí, el término log, x sub i, es simplemente, el inverso, del número de marcas, que hay en cada columna, y log, de x sub i, representa, la indeterminación, en bits, de la columna, y el promedio, esta indeterminación, es el promedio, de toda la, de toda la, la indeterminación, del registro de memoria, en su conjunto. Ahora, eh, como, como, la, la entropía, es el promedio, de la indeterminación, entonces, podemos calcular, en un momento dado, el número de funciones, que hay en la tabla, que es, 2 elevado a la entropía, que es el número promedio, de indeterminación, de cada columna, multiplicado, por el número de argumentos, y este valor, 2 a la n, es el contenido, actual, de la memoria, ¿cuántas funciones, hay en la memoria, en ese momento? Para este caso, tenemos, la entropía de este, es un medio, entonces, 2 a la un medio, por 4, nos da 4, son el número total, de funciones, que hay, en esa, en esa, en esa regla. Claro que para, digamos, registros más interesantes, este número, que tiene un gran número, de atributos, con varios valores, estos números, son números, grandísimos, que reflejan, tanto, la capacidad potencial, de la memoria, pero la entropía, representa la capacidad actual, lo que se tiene actualmente, entonces, es una de las cosas, de las representaciones distribuidas, que es, que tiene una capacidad, de almacenamiento, tremendamente grande, en relación, a las, representaciones, locales, que, no comparten, registro de memoria, que entonces, es el formato representacional, ahora, para usar esto, como una memoria, hay que definir, tres operaciones básicas, una es, el registro, de información, otra es, el reconocimiento, que le llamamos, este, lambda, el reconocimiento, que le llamamos, eta, que es ver si una queue, está dentro de la memoria, y la recuperación, que consiste, en retribuir, un objeto, a partir, de una queue, entonces, pues, ya sabrán, habrán visto ahorita, pues, que el registro, simplemente, es la disyunción inclusiva, de, dos registros, celda a celda, entonces, en un registro, tengo, la memoria propiamente, MI es la memoria, y el nuevo objeto a registrar, lo pongo en un, en un registro auxiliar, que digamos, este pacto, entonces, hago la disyunción, entre ambos, y entonces, que es la sobreposición, y lo que obtengo, es un registro de memoria, que tiene estos dos, donde está la información distribuida, ¿ok? Y esta operación, se puede repetir, sistemáticamente, y cada vez, que se está registrando un objeto, se está haciendo una, digamos, se aumenta la densidad, de la retícula, y aumenta la abstracción, de los objetos, que se contienen, entonces, de esta manera, pues, registrar, es abstraer, ¿ok? ¿ok? Ahora, ¿y cómo yo recupero, esa información? O sea, ¿cómo yo, cómo es el reconocimiento? Bueno, pues, el reconocimiento, es simplemente, a través de la, implicación material, lógica, a nivel, celda, celda. Entonces, si, el Q, la función que representa la Q, o cada uno de sus componentes, está dentro, de la memoria, pues, sí está, ¿ok? Entonces, si yo digo, ¿está el pato, en esta fracción? Pues, sí, porque todas las celdas, que representan a la función, del pato, están contenidas en la abstracción que representa a todos los objetos que he estado, y entonces, reconozco. Y la única manera, como yo evito el reconocimiento, cuando se rechaza, es cuando la implicación material no se sigue. Y la implicación material nada más se sigue en el caso que el antecedente sea verdad, que es el Q, y el consecuente, que es la memoria, sea falso. En cualquier otro caso, la implicación material tiene éxito. Entonces, si yo tengo un plátano, pues, lo rechazo, porque el plátano, su firma, su signatura, o sea, su trazo, no tiene varias celdas que no están en la memoria, y entonces, rechazo. Sin buscar. Es decir, en lugar de hacer una búsqueda, nada más se aplica de manera paralela, la implicación material entre cada celda del registro donde está el Q, y la celda correspondiente del registro que es la memoria propia. Y el recuerdo, es la recuperación, y el recuerdo consiste en este modelo, en simplemente, si doy una Q, y la Q está en el registro, entonces el recuerdo es retribuir de la denominación más básica a la Q misma. Es como extraer la operación inversa, pero de una manera más general, porque en lugar de necesariamente retribuir a la Q misma, lo que se hace es que se retribuye aleatoriamente uno de los registros marcados en la memoria asociado a la Q. Entonces, en cada columna, en lugar de retribuir exactamente el registro, se obtiene aleatoriamente, con ciertas restricciones, un atributo marcado. Entonces, es una reconstrucción. Entonces, en el caso más básico, es el mismo objeto, que es este caso, donde lo que se retribuye. Pero muy bien puede ser que la Q, en lugar de retribuir al mismo objeto, pues se satisface, pero en este caso, tres atributos, uno que se retribuye, no corresponden exactamente al Q, sino algo similar y lo que se obtiene es un objeto que está guardado en la base de datos, pero que es similar. Por ejemplo, en este caso, un, este, con eco. Entonces, lo que hay ahí es un recuerdo por asociación, que por supuesto, puede ser bidireccional. Este, y además, la Q también puede ser incompleta. Entonces, si la Q es incompleta, si yo no tengo algo que nada más conozco un número de atributos de la Q, y si esos atributos están contenidos en la memoria, entonces, con este mecanismo, puedo retribuir al objeto completo, la Q selecciona en parte a la memoria, pero como la recuperación recupera objetos en todas las columnas, se recupera el objeto de manera completa, pero es aleatorio. Puede ser ese objeto, pero se puede equivocar y lo que puede regresar es una asociación, ¿ok? O puede regresar fluido, ¿ok? Entonces, ahora, como la memoria está altamente indeterminada, tiene esta entropía, y la operación de recuperación tiene esta aleatoriedad, entonces hay una indeterminación de la memoria al recordar. Entonces, cuando la información se está guardada de memoria, está indeterminada, está como toda confundida en la memoria de largo plazo, pero esa indeterminación se disipa en el momento de recordar, porque cuando yo recuerdo, tengo un objeto perfectamente determinado. Y esto, más o menos, me gusta mostrar esta imagen que es de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, donde, no sé si la conozcan, ¿sí? Se ve primero algo o nada, luego pueden ver que hay un pato y luego pueden ver que hay un conejo. ¿Sí? Entonces, ¿eh? Conejo. Entonces, ese es el cue de la memoria. No hay interpretación. En el momento que ustedes ven una figura, interpretan. Y si ven el pato que está volteando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esa imagen queda determinada. Pero si lo siguen viendo después, si la siguen viendo, la misma cue vuelve a acceder a la memoria y puede decir, lo que resulte, puede ser el conejo que está viendo para el otro lado y entonces queda determinado. Entonces, de hecho, la determinación, o sea, cuando recuperamos información de la memoria es cuando la determinamos y también de alguna manera es cuando somos conscientes de esa información. Cuando está guardada, está indeterminada y de alguna manera somos inconscientes de esa información. Entonces, este es el mecanismo básico de la memoria. Ahora, la construimos, entonces, la arquitectura es la que están viendo ustedes aquí, donde tenemos unidades, registro de memoria asociativa, donde se guardan clases de objetos o objetos dependiendo de su uso y cada registro tiene un registro auxiliar de donde ponemos al queue. Ok. Ahora, aquí hay un bus donde se pone la información que proviene del exterior y donde ponemos la información que se retribuye. En este bus la información está en atributos abstractos y para guardar los recuerdos hay una unidad digamos de percepción que le decimos de análisis donde tiene un primer buffer modal donde la información está en un buffer específico, en este caso el buffer de imagen. Ok. Ahora, esta información de entrada a través de una red neuronal profunda, en este caso convolucional, se transforma a una representación abstracta de característica. Y esta representación abstracta es la que va en el bus. Ok. Y la información abstracta en el bus es la que se registra en los registros de memoria asociativa. Ok. Y para la recuperación de información es el proceso externo, inverso. Entonces, entra la información a través, el queue entra a través del buffer de entrada, se transforma a una representación abstracta y entonces con ese queue se accesan a todos los registros de memoria y el que tiene éxito retribuye la información, se pone en el bus en forma amodal y abstracta y un decoder que está también hecho con una red transpuesta convolucional genera la imagen de regreso y obtenemos un recuerdo que es una reconstrucción del objeto que se almacena originalmente. Entonces, en particular para el primer experimento tenemos que fue un experimento para el corpus NIST que son dígitos, dibujos de dígitos y este corpus tiene 70 mil instancias de dígitos del 0 al 9 balanceadas, dígitos manuscritos ok, y este y con este corpus entrenamos a la máquina de percepción el módulo de análisis que es una red neuronal con tres capas convolucionales y al decodificador que es una red transpuesta con dos capas convolucionales. Entonces aquí en esta imagen ven, aquí está el buffer de píxel tiene 784 bytes porque son simplemente 28 por 28 las imágenes ok, y esas se transforman a una estructura en este caso de 64 bits que es el dominio de la función que es lo que se guarda y esto va a la infunción y para la recuperación estos 64 bits se codifican o decodifican con la red transpuesta y producen nuevamente los dibujos de los dígitos de entrada de aquí hay un clasificador que se utiliza en el entrenamiento también como parte del proceso. Entonces en este primer experimento de estas en 30 mil instancias usamos el 57% para entrenar a los módulos de análisis y síntesis que son las redes neuronales el 33% es el corpus de recuerdo el corpus de recuerdo es que si tienes una memoria pues primero tenemos que meterle información para poder recordar ok, no está vacía entonces 33% del corpus lo dejamos para eso o sea no lo usamos para entrenar las redes de percepción y acción sino simplemente para darle información en diferentes medidas a la memoria ok, por supuesto si no hay información en la memoria pues no se recupera nada ok ahora y el 10% se utilizó para corte intercrito ok, entonces el primer problema aquí era definir el tamaño de los registros ya habíamos dicho en este caso hicimos 64 la tabla tiene 64 columnas experimentos preliminares determinados que era un buen tamaño pero nos faltaba saber cuántos renglones necesitábamos en estos en las tablas para poder definir registros que fueran digamos útiles ok bueno entonces estos experimentos y lo que ven aquí en la parte en la parte horizontal son pruebas con diferentes renglones todos en las potencias de 2 que son 2 a la 0 2 a la 1 2 a la 2 2 a la 4 2 a la 5 etc número de renglones o sea desde un renglón hasta 512 renglones entonces estos son el tamaño de los registros 64 columnas de 1 hasta 512 renglones y entonces probamos la operación de recuperación cómo funcionaba en los diferentes registros con el 10% del corpus de prueba estamos hablando son 10 son 10 registros pues son 10 dígitos este entonces más o menos eran como que será este son 7000 instancias de cada dígito de las cuales 53% fueron usadas para reentrenar las redes el 33% para meter la memoria y el 10% para hacer las pruebas y con eso que obtuvimos pues vean ustedes aquí que la gráfica roja representa la precisión de la recuperación la gráfica azul representa la cobertura de la recuperación a nivel de memorias entonces ven como la recuperación es bastante alta y luego empieza a decaer y la precisión pero es muy baja la precisión y empieza a subir hasta que más o menos a los 32 renglones hay muy buen compromiso de la recuperación y la presión después la memoria sigue subiendo la precisión la recuperación ya baja ok ¿por qué la precisión es baja? bueno porque de esos 9 registros de esos 10 registros de memoria cuando tenemos un queue no nada más responde uno sino responden varios registros entonces en este caso esta gráfica de aquí ven cuántos registros responden con el número de renglones si tenemos un solo renglón pues los 10 registros responden porque todo está en el mismo renglón la información está completamente confundida ahora si son dos renglones ya baja nada más como a 3 registros que responden y si son cuatro y son a partir de 16 renglones entonces se empieza a responder nada más un registro entonces como que memorias de 16 de 64 por 16 o 32 64 empieza a ser posible tener esta información distribuida recuperando la información de manera de manera eficiente y entonces aquí el problema es cómo escoger entre todos los que los registros que responden cuál es el bueno y y para esto nosotros en este primer experimento utilizamos nada más la entropía de los registros de los registros que respondían el que decíamos que era el bueno el que tenía menor entropía y por qué porque es el más específico para la clase entonces con ese simple criterio esta gráfica de aquí muestra la recuperación del sistema este es decir la recuperación el recol y el recol este y el la recuperación y la precisión de la elección final del sistema una vez que de todos los candidatos el sistema ya dijo este y entonces como ven aquí empiezan a subir ambas tanto la recuperación como o sea el recol y la precisión desde desde el 10% hasta que por aquí por 16 32 empiezas a tener un buen compromiso y después ya la precisión la recuperación empieza a caer y esto es porque cuando las rejillas se vuelven muy densas son muchos pues es como la pista es un solo puntito entonces es como tirarle a un blanco más lejano y entonces tienes que quedar exactamente en la celda para que lo pueda aceptar entonces esto es un digamos que mientras más grande más fina es la retícula más difícil es atinarle por eso este recuperación empieza a bajar y esta gráfica azul refleja esta edición como se hizo las barras azules son cuando la memoria ¿ustedes las ven verdes? ay es que aquí se ven azules perdón pero podría ser que le nombremos diferente a los colores ok pero que es que aquí creo que sí hay también allá las veo verdes aquí bueno pero las las grandotas es cuando la memoria cuando el registro correcto se seleccionó por la memoria y aparte el mecanismo de decisión lo escogió esas son las azules o las verdes que ven ahí las amarillas o rosas no sé que lo ven ahí es cuando este cuando la memoria este la propuesta la respuesta el registro correcto se activó pero el mecanismo de decisión no lo escogió escogió otro entonces eso da origen a falsos este positivos y las verdes y las verdes es cuando el registro correcto ni siquiera se activó cuando el Q activó a otros pero no activó al registro correcto y los rojos fue cuando ninguna memoria responde ok entonces esto da los falsos positivos y los falsos negativos que determinan el perfil de esta gráfica entonces como ven pues está bien para ciertos valores entre 32 por 32 ahora vamos a ver qué pasó bueno en esta gráfica este nada más les digo es el mismo experimento pero en lugar de usar 10 registros para los 10 dígitos usamos nada más 5 registros y en cada registro había 2 dígitos diferentes por ejemplo en un registro había el 1 y el 2 y la idea era ver si en un mismo registro se pueden traslapar objetos de diferentes clases y hacer una abstracción y lo que obtuvimos es un experimento es un resultado análogo con excepción de que la entropía aquí se me faltó decirles en la barra de abajo se ve la entropía de la memoria ok la barra de abajo es la entropía que tenemos en cada uno de los niveles y en este experimento lo único que pasó es que la entropía se hizo más grande entonces tener objetos de diferentes clases traslapados pues imagínense que la rejilla es mucho más densa entonces se puede recuperar se puede recuperar con más o menos la misma precisión de cobertura pero la entropía sube ahora una vez que escogimos a la mejor memoria y le pusimos la llenamos digamos con el cantidad ideal de corpus esta gráfica muestra la mejor memoria que es 64 en este experimento y aquí en el eje horizontal es qué tanta información con qué tanto la llenamos del corpus de prueba entonces aquí la memoria está vacía y aquí la memoria con 2% del corpus de prueba con 8% 16% 32% 64% hasta 100% del corpus de prueba es decir el registro que ya sabíamos que funciona bien lo llenamos con diferentes cantidades de información y entonces vemos cómo funciona y esta es la gráfica de la precisión y esta es la gráfica de la recuperación y este punto donde es el mejor compromiso entre precisión y recuperación es donde podemos usar la memoria para hacer un reconocimiento óptimo digamoslo así con una entropía en este caso de 3.3 entonces con eso empezamos a recuperar información y en la información en la recuperación aquí ustedes ven hasta arriba tenemos un dígito que es el Q son instancias manuscritas ahora el segundo renglón regresa lo que regresan las redes el autoencoder siempre regresa o sea si en lugar de pasar el producto el Q al barcelar la memoria simplemente el producto del decoder lo paso al decoder lo paso al decoder obtengo un objeto entonces este que está aquí es el Q que se obtiene directamente por el proceso sin ser guardado en la memoria y los que vienen aquí abajo son los diferentes objetos que se recuperan con este mecanismo aleatorio que voy a hablar un poquito más con la memoria llenada con diferentes niveles entonces se ve que si la entropía es muy baja digamos de 1.7 con 1% pues los objetos son muy parecidos al Q pero conforme se va haciendo la entropía más grande entonces los objetos se empiezan a deformar un poquito porque imagínense que la recuperación aleatoria pues tiene un margen más amplio de donde construir un objeto novedoso ahora este pero estas Q eran de muy buena calidad porque sabíamos que eran digamos como objetos bien dibujados como centrales a la clase pero que pasa si le ponemos Qs de menor calidad entonces por ejemplo en este caso estos son Qs todavía más o menos distinguibles la red siempre regresa un objeto pero la memoria a bajas entropías empieza a rechazar si la entropía de la memoria es baja yo no te conozco ok pero si la memoria sube significativamente o sube empieza a subir entonces empieza a reconocer empieza a aceptar de manera más generosa con la entropía alta entonces hay una entropía baja aunque es muy riguroso pero a medianas entropías se empieza digamos a poner más estricto y a altas entropías la memoria es muy tolerante imagínense si tenemos el caso extremo de que llenamos a la tabla completamente pues va a aceptar todo aunque es inútil porque no está haciendo ninguna distinción entonces la entropía muy alta pues es aceptar todo ok ahora en la gráfica a la derecha lo que ven son cues de menos calidad que son del corpus propiamente son de MNIST pero como ven ya se parecen menos el 2 parece una alfa el 3 parece una alfa el 6 parece una media luna el 8 se parece una gama el 9 se parece una A y que pasa las redes todas regresan un objeto no necesariamente correcto pero regresan en cambio la memoria dice no me importa tu nivel de entropía tú eres demasiado feo no te quiero entonces rechaza la memoria ahora ¿qué pasa si ponemos este oclusiones entonces aquí abajo ven hasta arriba que ocluimos la mitad de la parte superior de la imagen nada más dejamos ver la mitad de la imagen y la relajación se refiere a que sin relajación estamos pidiendo que es la condición normal que las 64 columnas tienen que ser aceptadas con una sola que no pase el test entonces el objeto no pasa entonces sin relajación pues entonces vean aquí ¿qué pasa? a entropías bajas pues no aceptan nada pero entropías altas empieza a pesar de que la oclusión es muy grande empieza a a generar algunos objetos así bueno vimos ahí bueno ¿qué pasa cuando tengamos un tenemos un cue que que está muy ocluido pero hay algo de estructura entonces nos dimos cuenta de que realmente había un conjunto muy pequeño de características que eran responsables por el rechazo que en general la pequeña estructura que se tenía era suficiente para que la gran mayoría de las características fuera de la clase y había un núcleo muy pequeño que no entonces dijimos bueno vamos a relajar entonces en el segundo renglón ven que relajamos nada más una sola columna con una sola columna de las 64 en el segundo dos columnas y en el tercero tres columnas y lo que empezamos a ver es que con esa pequeña relajación entonces a bajas entropías el objeto sigue sin ser reconocido porque está muy ocluido pero cuando la relajación es de tres nada más de tres de las 64 columnas entonces a altas entropías empezamos a recuperar el objeto y aparte ya se recupera el objeto de mejor plaza entonces esta es la situación en que tenemos estamos viendo algo pero lo vemos en la noche o está ocluido y entonces no lo debemos ver bien pero hacemos una hipótesis relativamente buena de qué objeto podría ser y tal vez con información contextual adicional podemos hacer un reconocimiento más plano ahora pero aquí quiero enfatizar que las redes siempre responden las redes son representaciones procedurales ok son máquinas que no les importa lo que está y nada más mapean la entrada la salida y entonces como ven aquí en esta gráfica lo que hicimos fue meter letras como cues a las máquinas de reconocimiento que fueron entrenadas para dígitos entonces aunque las cues son letras la red siempre responde y responde dígitos ok ahora las memorias este a baja entropía tienden a rechazar pero cuando la entropía empieza a ser alta entonces también empiezan a aceptar este dígitos aunque el cue es letras se den cuenta y si vemos cómo está el comportamiento global vemos que hay un compromiso de la entropía en el recuerdo y es depende de cuál es el nivel de entropía en relación al cue si la entropía es baja entonces en general la precisión es alta pero la cobertura es baja hay muchos falsos negativos ahora sin embargo si la entropía es muy alta entonces la cobertura es muy alta es la es la operación recíproca porque se confunde la información de hecho el olvido en buena medida se debe a eso pero la presión es muy baja porque acepta todo pero lo que se recupera puede ser una cosa muy distinta al recuerdo original pero en general los experimentos mostraron que hay una zona de la entropía un nivel moderado de la entropía donde realmente se logra un muy buen compromiso entre la precisión y la cobertura del recuerdo ahora muy rápidamente hicimos este experimento también con letras con el corpus MNIST que en lugar de ser dígitos son letras este es mucho más aquí son mayúsculas y minúsculas son 47 símbolos y luego las excluimos poniendo las mayúsculas y las minúsculas diferentes en el mismo registro bajamos a 36 entonces con este mismo con el otro corpus el corpus MNIST y más o menos el comportamiento es similar entonces este tiene dígitos más letras mayúsculas y minúsculas y obtuvimos resultados bastante análogos para la recuperación tanto con los símbolos de buena calidad como con símbolos de mala calidad que también se rechazan a bajas entropías y muy mala calidad que se rechazan casi siempre entonces digamos este es el trabajo básico con símbolos convencionales porque las letras pues son símbolos convencionales y en el primer experimento fueron dígitos en el segundo dígitos y letras y ahora la cuestión es qué pasa con objetos más complejos como voz como imágenes y entonces a eso nos aborcamos y entonces empezamos a trabajar con voz y lo primero que pasó con voz es que pues los registros eran grandísimos se imaginan la voz es un poquito más complicado y este y la presión era y la curvatura eran bajas entonces dijimos tenemos que hacer algo más y entonces creamos un nuevo modelo que le llamamos la memoria entrópica la memoria asociativa entrópica pero con pesos y esa memoria básicamente lo que hicimos fue en lugar de nada más hacer el or inclusivo entre la pista y el objeto y el recuerdo lo que hicimos fue hacer una suma del incrementando la memoria en cada celda en una unidad cada vez que se hace un registro ok entonces en lugar de tener una memoria con ceros y unos tenemos una memoria pesada es un valle que se puede ver más o menos así es un mapa de color donde el rojo es las unidades más pesadas y el azul es las unidades son los ceros y el azul más gráfico son los ceros entonces en lugar de la memoria hacer este plano pues lo pueden ver como como una ciudad con sus torres donde tenemos el plano y hay torres que corresponden a las celdas que son utilizadas frecuentemente con sus alturas y pues donde no hay uso utilizado entonces esa información lo que ven aquí es un registro y ahora pasamos al dominio de la voz del español hablado en México y este es un registro una memoria asiativa de un fonema del corpus dimexien ahorita lo explico más este entonces como tenemos esta tenemos ahora las columnas y las celdas con diferentes pesos entonces cambia la entropía porque hay mucha información hay celdas que se usan mucho y celdas que casi no se usa entonces las celdas que se usan mucho pues tienen mucha más probabilidad de producirse tanto en el registro como en el recuerdo y entonces la entropía básicamente cada columna se convierte pues en una función de distribución de probabilidad completa donde cada celda pues es un evento con cierta probabilidad y la entropía de la columna es la entropía de Shannon directamente y la entropía del registro es el promedio de las entropías de las columnas eso resultó tremendamente útil porque con esta información entonces podemos pudimos o sea definir las operaciones de registro de reconocimiento y de recuperación de una manera mucho más este fina entonces el registro pues es aditivo entonces en lugar de nada ser el OR sumo un unidad a la celda que se utilizó ahora los pesos de las celdas los pesos de cada celda y los pesos de las columnas pues nos permitieron definir dos parámetros uno que le llamamos el parámetro yota que es la sensibilidad de una celda para ser utilizada por la memoria entonces si un atributo de la memoria en la historia de todos los registros se ha utilizado muy pocas veces es como si fuera un cero como si realmente no contara es un outlier sobre la parte de distribución principal entonces eso lo controlamos con un parámetro de la operación que le llamamos yota que es cuántas veces el peso de la base distribuida entonces eso es como con respecto a la masa linearizada de toda la columna cuando es mucho y cuando es poco ese parámetro yota regula esa que tanta fuerza tiene que tener un cue para ser no considerado cero y luego la capa que ven ahí esa es considerar que si la memoria va a ser impactada por una cue la cue tiene que tener cierto peso entonces ahí lo que tenemos es el promedio de los pesos de todas las columnas y la capa lo que controla es que para que una cue en conjunto sea aceptada tiene que tener una masa relativamente alta en conjunto para eso entonces depende nada más de la consulta la relajación es el parámetro de cuántas columnas podemos permitir que se relajen para aceptar y luego la recuperación la aleatoriedad es sigma es simplemente que cuando tenemos una columna tenemos la cue aquí en este caso tenemos a la memoria tal como es esta es su forma de la memoria ahora esta es una cue que es pues una marca en cada columna bueno aquí consideramos que la cue tiene una función digamos gaussiana cada columna con un pico en donde está la cue y multiplicando esa función de probabilidad con la distribución de toda la memoria obtenemos una nueva distribución para cada una de las columnas modulada por la cue donde aquello que está acercado a la cue va a tener una probabilidad más alta de seleccionarse y sigma es simplemente la distribución estándar de esa función de tal manera que la recuperación para cada argumento en cada columna cuando hacemos la distribución sacamos aleatoriamente un valor en cada columna de esta función de distribución de probabilidad que es por producto de la memoria la cue ponderada bueno entonces con esto abordamos el problema de lenguaje usando el corpus Dimex100 que nosotros recolectamos hace 10 años hace 9 más desde 2004 en el IMAS que es un corpus de voz del español de México con 100 hablantes cada hablante dijo 60 oraciones que transcribió a mano en 3 niveles de transcripción con el alfabeto MEXBEC que también nosotros desarrollamos dentro del proyecto y que ya había sido utilizado para reconocimiento de voz en 2009 como de los ocultos de Markov y había dado una digamos resultados más o menos satisfactorios aunque pues en aquella por la tecnología era otra entonces para esto experimento usamos una arquitectura de este tipo es análoga a la que mostré anteriormente pero básicamente en vez de utilizar redes convolucionales estas redes recorrentes y más profundas entonces el encoder son 7 gates record units en el encoder y el encoder son 6 recurrentes redes recurrentes para decodificar y lo demás es análogo a lo que yo tenía ahora aquí la entrada son los MFCC representations de los segmentos de voz de entrada que se convierten a características adactas con un valor de n que es lo que se guarda en la memoria aquí están las clases que son 22 para el alfabeto básico y luego eso se convierte de manera inversa para recuperar a partir de las de las memorias usando a los propios fonemas como cues para recuperar otros fonemas ok y aquí les presenté un caso en el cual tenemos lo que pasó cuando yota era punto 3 que es la sensibilidad de las celdas capa 1.5 que es la sensibilidad que le pedimos al cue la fuerza de la cue sin relajación y con sigma que es punto 1 y eso es lo que pasa para la voz entonces en promedio esta es la gráfica que ven aquí para para memorias con 4 5 con 8 ya tenemos este compromiso muy bueno 16 en este caso entre la recuperación y la memoria son memorias fíjense son memorias en este caso de 32 por 16 mucho más chiquitas aunque la información es muchísimo más grande pero debido al peso de las memorias podemos obtener esta reducción de valor y otra cosa que pasa es que con estos parámetros las memorias prácticamente una sola memoria emite y ahora son 22 registros uno por cada uno de los fonemas y para cada cue en promedio a partir de las celdas de pues prácticamente de 4 de 4 renglones solamente una de las 22 memorias responde y en general es la memoria corta entonces este mecanismo y de hecho aquí pusimos otro mecanismo también de que en caso de que haya varias varias memorias que responden ahí este tomamos la decisión multiplicando la fuerza de la Q mientras más es mejor pero con la ponderando con la entropía del registro y la el inverso de la fuerza de la Q y la entropía del registro esa multiplicación nos dice debe ser menor para escoger cuando tenemos más de una memoria escogemos a la entropía de la fuerza de la Q para seleccionar entre memorias para obtener la gráfica de la selección final aunque ese mecanismo pues si la memoria está produciendo en general nada más una sola está respondiendo ya no entra a operar porque ya se decidió a través de los parámetros de la memoria de sucesión entonces aquí tenemos como ven este es la comportamiento donde tenemos un comportamiento muy bueno hasta con ocho renglones son memorias muy pequeñas y treinta y dos columnas ocho renglones aquí ven los los operadores positivos los falsos positivos los que lo emiten y las total los falsos negativos porque no se no se aceptó ninguno aquí esta es la memoria llenándola con diferentes tamaños de corpus o sea llenándola con el corpus de prueba casi nada y aumentando hasta el 100% del corpus de prueba a nivel de memoria en esta parte entonces vengan que empieza muy alta la precisión y la recuperación es significativa pero se van convirtiendo y y acá este ya es a nivel de sistema una vez que se tomó la decisión final entonces ven como la este aunque la presión va bajando y la recuperación va subiendo ya no importa seguimos aumentando llenando la memoria con más más información entonces va tendiendo a un este a un valor un compromiso muy bueno que en este caso es como pues arriba del 80% para la recuperación y casi 90% para la para la precisión que es más o menos arriba del estado del arte en reconocimiento de ponemas en español hasta donde sabemos nosotros y muy muy en el rango del del estado del arte internacional en reconocimiento de voz ahora no es la única técnica porque ahora con las redes neuronales pues ya saben hay sistemas end to end donde ya no se distinguen los ponemas sino se entrena todo en conjunto y ahí no tenemos estadísticas pero si con sistemas reconocedores tradicionales donde se recuperan los ponemas digamos que esto del sistema está resolviendo el problema de una manera muy sencilla porque es como leer con las memorias no no modelos ocultos de marco ese tipo de cosas sino simplemente es la memoria le pasa la información de la percepción y la memoria decide si sí y rechaza si no ok ahora probamos con el mismo corpus d'imexien dejamos 2000 oraciones del corpus d'imexien para probar y lo que ven ustedes aquí es la distancia de levinstein normalizada la longitud aquí lo máximo es uno y mientras cero es más cercano y esto rojo es lo que produce las reglas las redes directamente originalmente que es la distancia y la azul es lo que reconocen las memorias ahora esta vez la distancia es muy alta porque nos estamos mostrando cada 10 milisegundos la entrada y los ponemos duran como 80 o 90 milisegundos entonces cada muestra que pusemos nosotros de fonemas corresponde como o sea cada fonema real es como 9 muestras entonces por eso la distancia es muy grande o sea las penas son muy largas pero ya normalizado quitando duplicados a través de una técnica que usa bigramas muy sencilla entonces vemos que la distancia de la memoria de la red esta verde es la distancia de la red a la correcta y esta moradita es la distancia de lo que produce la memoria a la correcta o sea que las memorias el efecto de aceptar de echarle memorias supera a las redes neuronas por un factor significativo a lo largo de tiempo ahora así más o menos lo pueden ver esta es una oración del corpus d'imexien esta es la ortográfica aquí ven ustedes la transcripción fonética esto que produce aquí es lo que produce en las redes es un chorizo totota de información fonética ok este y la memoria lo que hace es produce también una muy larga pero muchísimo más corta ¿por qué? porque cuando la memoria está inspeccionando los segmentos de habla si el segmento de habla está bien centrado sobre el fonema pues lo acepta pero el segmento si nosotros el segmento de habla no está centrado entonces lo que se recorre pues corresponde a una pista falsa es un club que no existe entonces en lugar de buscar simplemente la memoria es que tú no eres entonces como ir leyendo fundamentalmente rechazando aquello que no es aceptando lo que es con muy buena y eso es lo que hace fundamentalmente que la memoria este tenga un desempeño favorable aquí ya recortando los este los 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 duplicaciones con este es este es el resultado de ese trabajo es la oración y aquí ven esta es la oración fonética producida por la memoria que ya es bastante cercana y esta es la que produce en las redes que es un poquito más larga y más difícil de parciar rápidamente hicimos otro experimento que decimos bueno que tal si la memoria la usamos también para aprender más corpus entonces no nada más el corpus dimex100 sino sacamos un segundo corpus que se llama cien pies y este corpus cien pies es un corpus o sea grabado de radio y televisión con muchísimo ruido muchísimo ruido para reconocimiento de voz en cambio dimex100 fue un corpus que se grabó en una cámara silenciosa con un micrófono de alta calidad se diseñaron las oraciones de antemano para que tuvieran una una muy buena distribución de balance de corpus se leyeron por personas etcétera entonces es un corpus muy balanceado el corpus dimex100 muy limpio que fue el que hicimos en el experimento original que hay que darme cuenta que es el conocimiento dado de antemano pero este corpus cien pies es muy grande se recuperó de radio y televisión es súper ruidoso en español y entonces lo usamos para aprender dijimos con la maquinita que ya hicimos ahora vamos a reconocer corpus de cien pies y lo vamos a transcribir dinámicamente pero lo que transcribamos lo vamos a utilizar para reentrenar a la máquina de percepción de acción y también para rellenar la memoria ok de tal manera que estamos aprendiendo del propio lenguaje novedoso y el lenguaje novedoso es un lenguaje del mundo ampliamente ruidoso sin ningún tipo de control no etiquetado fonéticamente no marcado temporalmente sino directamente como es la situación natural del lenguaje donde nosotros no sabemos que es lo que va a venir entonces con esto lo hicimos en seis etapas de entrenamiento tomando en cuenta consideraciones de tenfold validation etcétera etcétera y aquí ven por ejemplo el clasificador en la etapa cero es la que se produjo originalmente con Dimex 100 en la etapa uno es el primer ciclo de aprendizaje con 250 locuciones de 100 pies entonces vimos que bajó un poquito de alguna manera medio esperado porque era un corpus muy diferente pero poco a poco en la segunda etapa tercera etapa cuarta etapa la máquina empezó a aprender y entonces el reconocedor el clasificador tenía una actividad de casi 81.5 más o menos 81.6 que era lo que se había entrenado con el corpus original pues subimos como 83 arriba de 83 y esto ya digamos es muy difícil porque estamos realmente en el estado del arte de reconocimiento de voz entonces aquí muy pequeños incrementos son significativos y este procedimiento está abierto porque podemos seguir utilizando con la voz directa y esa voz no solamente la reconocemos sino la usamos para aprender fonéticamente y luego el autoencoder este es el error cuadrático medio del anteencoder entonces el que se ve originado con DMX 100 era como 8.94 punto 8.94 y entonces estas son las etapas de entrenamiento entonces el autoencoder mejoró como de 8.94 a 8.55 que es como un cuarto 5% de mejora en el autoencoder en estos niveles es realmente muy bueno ahora ¿qué es lo que hace el autoencoder? pues el autoencoder es el que toma la señal la señal de voz y la transfiera la transfiera características abstractas y viceversa y básicamente la calidad del autoencoder además de producir buenas features lo que hace es que el objeto que se recupera es un buen objeto realmente está reflejando bien el objeto de la clase y entonces después de las 5 etapas de entrenamiento las 6 las 0 más las 5 etapas de entrenamiento volvemos a sacar las gráficas y de comportamiento general de memoria y tuvimos una mejora pequeña pero mejora es decir la recuperación que ya teníamos este y la precisión mejoraron poquito pero a estos niveles les digo que realmente es muy buen resultado pero además con registros de memoria de 8 en glónde está el mejor o sea que el aprendizaje también tiene un impacto no solamente en mejorar el autoencoder y al clasificado sino hace que la memoria sea más chic o sea que este compacta mejor la información y se puede digamos retribuir ¿no? entonces un poquito este terminamos con una memoria que es asociativa que es asociativa y que es reconstructiva y que de alguna manera este puede manejar tenemos buenos resultados buenos con imágenes naturales y aquí también hay una cuestión medio filosófica a ustedes que denuncie que esta es una visión constructivista del conocimiento porque estamos creando los objetos directamente que se oponen al asociativismo donde son asociaciones que muy bien representan a las redes neuronales que son máquinas asociativas básicamente entonces es una visión más constructivista resultados el primer trabajo se publicó en la revista Scientific Reports de Nature el año pasado que es el dígito la maquinaria básica con NIST el segundo artículo está ahorita sometido a TORWA donde se les prestan los resultados con MNIST y y ahí hay una discusión muy intensa de cuál es la diferencia entre esta representación y las redes neuronales porque hemos tenido digamos que críticas muy fuertes de los revisores del lado de redes neuronales que no les gusta el formalismo porque no son redes neuronales entonces causa una inercia muy difícil de romper y está ahorita el trabajo muy intenso ya el artículo de DIMEX100 está ya por salir está casi terminado los resultados están ya sobre la mesa y lo vamos a enviar muy brevemente tenemos un grupo de trabajo que se llama MARE que quiere decir memoria asociativa y racionalidad entrópica donde estamos generando estos conceptos no solamente en memoria sino también en racionalidad haya una patente otorgada y una patente sometida de este desarrollo y el trabajo en curso pues tenemos la memoria fonética con DIMEX100 que de hecho la noción de memoria fonética es novedosa o sea de hecho estuve investigando y pensar que la memoria fonética es declarativa parece que es un concepto bastante no usual dentro de los estudios fonéticos porque la fonética se considera más bien como una memoria motora en términos generales y aquí está mostrando que es una noción factible con buenos resultados estamos trabajando también en reconocimiento de voz esto no es reconocimiento de voz todavía esa parte nada más es el nivel fonético para un sistema de reconocimiento de voz falta poner los diccionarios de pronunciación y falta hacer los modelos de lenguaje y por eso se puede negar el reconocimiento que se tiene el indicador de voz pero esto realmente pues 90% a nivel de de precisión a nivel fonético pues dan esperanzas de que una vez que tengamos los modelos de pronunciación y los modelos de lenguaje pues se pueda tener realmente este un impacto muy significativo también estamos trabajando con imágenes de artefactos y animales en el contexto doctoral de la tesis doctoral de Noé por cierto Noé Hernández fue el que produjo la imagen que les presenté donde las letras se ponen las letras como cues a una memoria de dígitos y pasan es una es una gaja que generó Noé Hernández se me olvidaba decirlo perdón y también estamos utilizando la versión de la memoria de MIST para leer hacer lectura caligráfica de textos con caligrafía o sea que pues tenemos un texto caligráfico y como un OCR de letras caligráficas pero que lea como leyendo con la memoria de su sentido identificando los símbolos viendo son cues y recuperando más de esto lo pueden ver en el curso de inteligencia artificial ahí están los slides de los videos de todo el curso donde se contextualiza mucho más la idea de la racionalidad dentro de la memoria susceptiva y aquí también pues un poco el propósito de esta plástica es invitarlos a colaborar con Jesús en aplicaciones de su interés donde una memoria susceptiva pueda resultar útil o sea la idea es esta o sea hay muchos dominios donde hay imágenes naturales o convencionales complejas donde hay muchísimas imágenes y hay que guardar la memoria para hacer algo con ellas ok este entonces pueden ser imágenes estáticas pero también pueden ser imágenes que se devuelvan en un espacio temporal en los videos por ejemplo y la idea es que si tenemos este imagen una base de imágenes naturales significativa donde existe el problema de poderla distribuir por asociaciones de una manera muy efectiva pensamos que la memoria susceptiva puede tener impacto y estamos buscando pues aplicaciones además de lo que estamos asesorando nosotros como ya les mencioné estamos invitando a quien quiera participar con nosotros en aplicaciones donde la memoria susceptiva sea útil este pues muchas gracias para sus preguntas tengo aquí dos ejemplares del libro de la sonoridad computacional donde te presento también la memoria entonces tiene interés aquí tengo dos ejemplares para quienes que nos gustan si tienen preguntas pues con mucho gusto pues no sé tú di el método tú di el método las primeras preguntas ok se llevan las dos primeras preguntas se llevan un libro ok entonces si tienen alguna pregunta pues con mucho gusto sí voy a hacer una idea es algo que a mí me gustaría explorar muchísimo porque este bueno en la recuperación de los de los fonemas están siendo producidos de manera dinámica se están construyendo por el mecanismo de recuperación a nivel fonético ¿no? ahora este yo pienso que este que el lenguaje en general es así el lenguaje siempre es una una reconstrucción que la cuando nosotros estamos involucrados en el ciclo de hablar estamos interpretando de manera dinámica tenemos que recluir a la memoria y yo creo que mucha de la información lingüística está guardada en memoria de este tipo y la producción en diferentes unidades a nivel fonético a nivel de palabras a nivel de oraciones yo creo que tiene que ser una construcción de esta naturaleza entonces a mí sí me gustaría mucho explorar esto de manera más amplia digamos en el contexto lingüístico porque de hecho pues mucho del trabajo que motiva todo el trabajo es el lenguaje natural es los sistemas conversacionales y digamos que yo llegué a este punto un poquito por el desencanto de los sistemas claramente simbólicos como que son muy interesantes y muy bonitos como el de Robot Goll que es completamente simbólico en sus procesos de lenguaje natural no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver conversiones con Goll pero de todas maneras siguen siendo modelos muy restringidos porque hay una gran digamos los esquemas de acción lingüística de alguna manera están adhechos como para escenarios muy definidos muy locales y realmente el lenguaje tiene que ser algo mucho más flexible que eso entonces sí me gustaría mucho investigar mecanismos análogos de razionalidad entrópica para la interpretación del lenguaje y para la generación del lenguaje y también un poquito porque yo tampoco estaba la opción de los de los de la alternativa a los sistemas simbólicos en redes normales tampoco me trajo mucho siempre porque el uso del lenguaje estadísticamente es muy importante para aplicaciones usar estadísticas lo vemos hoy en día pero si tú estás interesado yo pienso en la maquinaria de generación del lenguaje te dicen realmente explicar muy poco entonces por esos mecanismos que puedan ser más plausibles desde el punto de vista natural sin interesar mucho y mucha de esa preocupación es lo que motiva la investigación no solamente en el modelo sino también en la parte de la racionalidad dentro entonces si pudiéramos articular un tema de generación del lenguaje con esos mecanismos a mí me interesaría mucho entonces ya preguntamos vos vos obvia la primera es que el arreglo este el básico son los filtros del blu este están bastante representados en su capacidad de apoyos de nuevas asociativas utilizando estos filtros y luego van a ser el filtro del blu de corteo se sabe bien están bien caracterizados entonces pues si hay que verlo porque de hecho en toda la literatura que hemos visto de modias asociativas no ha aparecido esto del filtro del blu o sea hay una gran tradición de modias asociativas en redes normales que empieza con Hoffman antes los precursores y los derivados pero lo voy a ver no para mí es una referencia completamente a lo que me estás diciendo aunque pues si a lo mejor ya está por ahí entonces hay que verlo pero dentro de la literatura de memoria no lo he visto y conceptualmente si hay una diferencia entre un filtro y una memoria no pero en los últimos del blu por ejemplo en los motivos porque necesitan memoria asociativas para evitar para cachar errores entonces son muchísimos y hay muchísimas variantes entonces eso por lo y el otro pues una memoria asociativa muy de la cual son los no me lo han preguntado ok porque tú puedes ver un transformer este como una organizativa entonces te tienes entrelado con un poco muy grande y le das un pedacito y lo que tú le diste coincide suficientemente con lo que tenías que te va a dar hay un trabajo de transformers para creación de lenguaje desde cero desde imágenes si recientemente google y post en este o la generación de estos sketches se puede considerar como memoria asociativa si yo estoy de acuerdo contigo porque de hecho para mí el punto de una memoria declarativa es que la información que tú ingresas la puedes recuperar porque tienes un recuerdo declarativo ahora por mucho tiempo yo pensaba que las redes neuronales realmente no podían hacer eso en general porque se usaban para clasificadores controladores o filtros etcétera pero con los autocodificadores si se modifica la cuestión porque aunque la información sigue estando implícita en los pesos de las redes de todas maneras tú entras un que lo transformas lo codificas y luego con el codificador retribuyas la información entonces para mí eso sí ya cuenta con una memoria asociativa este también por eso es una memoria asociativa porque es un patrón que tú metes al sistema y luego lo recuperas ahora los transformers no lo he visto en detalle no lo conozco en detalle pero creo que es algo de esa naturaleza ahora el punto es aquí si realmente tenemos que reducir la memoria a una memoria procedural o si conviene mantener un estatus declarativo una estructura declarativa además de la parte procedural nadie está discutiendo que la percepción y la acción pues no son son máquinas procedurales lo más posible y de hecho se requieren para ingresar la información y para recuperarla en el andamiaje de la percepción y la acción ahora el punto es si realmente tenemos una memoria declarativa donde se guarden recuerdos y informaciones de forma declarativa entonces claro que está la atención de hecho uno de los problemas que hemos tenido con los revisores que nos dicen es que se puede necesitar de los neuronales porque tenemos mejor desempeño ahora aquí hay dos cosas uno una cosa es el desempeño y aquí en este experimento estamos mostrando que en condiciones iguales tener el módulo declarativo supera al módulo procedural sólido ahora hay que ver con otros por ejemplo esta forma que está diciendo ese es un punto de eficiencia pero el otro es en última instancia si realmente realmente podemos postular que hay una memoria declarativa asociativa dentro de la arquitectura cognitiva o realmente todo se reduce a memórias por celulares y por eso fue mi cuenta original de la diferencia entre Bartlett y Brenda Miller y Skinner porque para Skinner no hay memorias esas no existen tienes un recuerdo es tu imaginación lo que está pasando es que estás tú recibiendo un estímulo y estás generando una respuesta condicionada ok porque pero lo que están mostrando aquí es un caso de una memoria que es declarativa genuinamente que guarda los recuerdos los manda de forma distribuida y aparte en este ejemplo con bajo condiciones iguales si supera a esta memoria ok ahora pero lo que podemos hacer y los invito a una tesis es hacer una memoria con transform o sea con transform también sería exactamente lo mismo que el producto transform en lugar de dejarlo nada más ahí lo metas a la memoria y después lo recuperas podríamos tener una medición análoga a la que estamos haciendo en condiciones similares y entonces ahí veríamos si realmente tener una memoria declarativa tiene un impacto en el desempeño es un experimento por hacerse de hecho esto se condicionó en condiciones completamente similares con la tecnología estándar con la que se tiene y hay un desempeño favorable o sea la memoria mostró que sí tiene un impacto pero conceptualmente te digo para mí es muy importante esta noción de arquitectura conductiva en el cual postulamos un módulo de memoria o no lo postulamos porque simplemente todo se subsume en las máquinas subsimbólicas se entrega leo rápidamente el departamento de ciencias de la computación del CICE se otorga la presente constancia al doctor Luis Alberto Pineda Cortés por su impartición del seminario Weighted and Tropic Associated Memory presentado en el departamento el día hoy 27 de mayo del 2022 firma el coordinador el doctor Gilberto López Mariscal muchas gracias muchas gracias